La Coordinación Estatal de Protección Civil, pues ya es un nuevo titular, está realizando diferentes actividades y una de ellas es, bueno, pues una reunión que tuvo con diferentes autoridades para revisar las condiciones de riesgo que se presentaron por las lluvias recientes. La Coordinación Estatal de Protección Civil, en colaboración con la Secretaría de Infraestructura del Estado, autoridades municipales de Yacapix, la Xochitlpec y Zacatepec, supervisaron diferentes estructuras afectadas por la temporada de lluvias y que no se han rehabilitado. Con respecto a la identificación de zonas, esta fue la revisión, que puedan poner en riesgo a la población. El objeto es contar con un panorama de las condiciones actuales para planificar las medidas necesarias que garanticen la salvaguarda de la ciudadanía, así como identificar puntos críticos que requieran atención. Y ahí están las imágenes, varios lugares así están. Este es el de Zacatepec, ¿verdad? Este es Merito, el de Zacatepec, que ya le habíamos dicho, que el gobierno pues dice que no tiene recursos, que va a buscar por parte del fondo del gobierno del Estado y miren, se está socavando y se va a seguir socavando esta parte. Ahí en el, de la Colonia 20 de Noviembre a Tetelpa, ahí está este tramo. Recuerde que también hay otro puente que se cayó ahí en Zacatepec, lo fue, lo arrastró la lluvia. Actualmente ya lo rehabilitaron. Según me dicen, ya fue, ah, es este, ya fue rehabilitado ahí como se pudo. No sé si haya sido de manera provisional o definitiva. Ahí lo está usted viendo, habrá que escuchar a los especialistas. Pero, así como este, ya se visitaron estos tres municipios y se van a visitar los demás que tengan afectaciones causadas por las pasadas lluvias, por la pasada temporada. Bueno, pues vamos a ver qué se hace, no solamente que las vean, sino también que se intervengan. Gracias.